Muy guapachosas, ya vamos empezando esto que es la entrevista, y le doy la más cordial bienvenida en esta cabina a Laura Morales, activista y rescatista de añísimos aquí en San Luis, muy conocida por la comunidad de rescatistas, si usted no la había escuchado, no está muy enterado, aquí la tenemos para que sepa lo que anda haciendo por el bien de todos estos animalitos que están aquí en la capital y también en la periferia. Laura, bienvenida, bienvenidísima. Muchas gracias, Evelyn, este, que damos las gracias por abrirnos este espacio, y bueno, pues, venimos ahora con otra encomienda, a invitarlos a un evento que se va a hacer este próximo domingo en el Parque de Morales, este, de diez de la mañana a cuatro de la tarde, la prioridad como siempre, bueno, pues, es que adopten, que que adopten un animalito de los que ya tenemos listos para irse con una nueva familia, que ya están vacunaditos, desparasitados, sanos, limpios, y bueno, la otra es que nos donen un poco de alimento, tenemos un acopio de alimento, este, buscamos productos de limpieza, escobas, trapeadores, este, sean a granel, no importa si son económicos, la finalidad es, pues, bueno, seguir manteniendo limpias las casas, y que en estas, a veces funcionan como pequeños albergues, donde viven estos pequeños, entonces, es una de las muchas actividades que tenemos este día, también vamos a tener por ahí muchas actividades familiares, desde el inicio con una clase de zumba, hay por ahí un cantantes, hay rifas, hay una infinidad de cosas. Es domingo, ¿verdad? Si no me equivoco. El próximo domingo, ya este domingo que entra, vamos a levantarnos temprano, se desayuna, se pone en su buen bloqueador y su cachucha, y vámonos desde temprano, para aquí para las personas que nos están viendo por YouTube, pues aquí les tenemos modelando el cartel, lo voy a mover tantito, nada más para que vean, les voy a platicar un poquito del, ay, este no trae el programa. No lo trae. El programa lo pueden encontrar en las redes sociales de Laura Morales. Ajá, y en la página de Adóptame San Luis dos mil dieciséis. Ah, perfecto, hay una página especial para, para el evento, ahí tenemos lo que es el programa, las actividades a realizar, los horarios que se van a cubrir, y este, de hecho, ya por ahí están las imágenes de los premios que hay para, para participar, tenemos una participación de lo que es un concurso de disfraces, que es tema libre, lo pueden llevar como ustedes quieran, en el tema que gusten, y de verdad el premio está bien, bien bonito, es especial. Y lo, y lo que es bien padre es que de verdad cualquier persona interesada puede participar, su perro sea chico, sea grande, sea mediano, mientras ahí estén bien al pendiente, si ya saben que es medio hurañillo con los otros, con que lo tenga ahí bajo supervisión, no hay problema, todos invitadísimos, tenemos ese concurso de disfraces, tenemos números musicales, números de baile, y bueno, todo esto para que ustedes, este, disfruten en el momento en el que van a estar ahí, porque también va a haber muchos puestos, Laura. Sí, por ahí tenemos este una pequeña kermes, a la par de mientras esté el evento y todo, vamos a tener un pequeño toldo donde vamos a estar vendiendo, ya saben, las tortas, las fritangas, los molletes. La garnacha dominguera. La garnacha del evento, este, también con la misma finalidad, planeamos este, en particular esa venta la vamos a destinar a veinticinco metros de malla, para acercar uno de los techos de de nosotros mismos, para poder seguir albergando ahí algunos animalitos, puesto que a veces es muy difícil, nos consume mucho la renta mensual, es algo de lo que, aparte de todos los gastos que lleva esto de de los animalitos, pues bueno, la renta es algo que nos consume siempre, entonces bueno, la finalidad es por ahí obtener esa malla para poder acercar uno de los patios, y al menos mover de seis a ocho perros grandes a un espacio que está muy muy bien, está está digno, pero sí queremos la seguridad también de de ellos en 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 donde van a estar. Va a ver este, ah, también este, por ahí nos va a, va a ver pláticas de la médica veterinaria Eli, del Morpets, va a ver una pequeña plática sobre lo que es vacunación, temas, mitos, todo lo que de repente a veces no sabemos, y este va a estar por ahí también unas chicas de otra asociación que se dedican a hacer mucho trabajo en cuestión de concientizar la esterilización, este Georgina por ahí va a llevar su módulo, va a tener también un un espacio para títeres, o sea, va a haber realmente tenemos de todo, tenemos. Para chicos y grandes. Sí, va a haber para pequeños, va a haber para todos, va a haber un rally este sencillo, pero con premios también bien bien bonitos para sus perros, tenemos muchas este participantes, yo también desconocía ya el grado que hay de de venta de comida para animalitos. Sí. Y en su defecto es gente que también ayuda, que nada, tiene su pequeño empresa pequeñita, pero también rescata, también está en esto, entonces a veces buscan también maneras de solventar un poco todo esto, y bueno, vienen por ahí Toto, que es un unas personas que hacen paletas y nieves para mascotas. O sea, ya en todo el mercado para la mascota lo vamos a encontrar ahí. O sea, ya hay todo, hay caras croquetas, qué comidita, ya hay todo para ellos, entonces va a haber muchas, muchos pequeñitos stands donde van a estar vendiendo todo esto y y que los conozcan también, que son parte de lo mismo de del rescate animal también, no nada más van a vender, son rescatistas que también buscan un poquito de pues de economía para solventar sus casos. Claro, también quiero mencionar que si ustedes pues ya dijeran, bueno, a lo mejor yo estoy a dieta y no quiero ir a comer garnachas, pero sí quiero ir a ayudar, me llevo mi costalito de croquetas, algo para la limpieza, pero también si tenemos por ahí vacunas pendientes de nuestras mascotas, vamos a tener por ahí precisamente, ya lo mencionaste, a Amore Pets, es una veterinaria registrada con su registro y si no me creo vaya ahí y vea el local en Lomas, vamos a tener descuentos en las vacunas, Laura. Así es, va a entrar la doctora Eli, nos va a hacer el favor otra vez de apoyarnos a poner al corriente las cartillas, nos va a estar cobrando en ciento cincuenta la vacuna de excelente calidad, no es una vacuna china ni nada, es de laboratorio. Es de laboratorio, este, en ciento cincuenta lo que es quíntuple, séxtuple y triple felina, esas van a estar en promoción, va a tener desparasitaciones desde treinta pesos también con desparasitantes de calidad. Claro. Y este y por ahí también va a haber un apoyo de las mismas chicas de la estética, van a estar cobrando treinta pesos de corte de uñas a sus mascotas, chicos medianos grandes y extra grandes, y eso no lo van a donar directo al evento, o sea, va a ser para cubrir todos los gastos que tenemos todavía pendientes del evento. Recuerden que todo lo que se recaude va a ser en favor de estas asociaciones, que no nada más es la asociación de Laura, también por ahí platícanos, ¿quiénes van a ser los otros beneficiados? Porque no solamente es una asociación, son varias. Somos varios grupos, está este, bueno, lo que es unas chicas nuevas que están trabajando también muy padre, que son dogs lovers, son unas muchachas, viene a Moreminini, que es una chica que bueno, ya tiene un tiempo, bastantes años en esto también. Ya la tuvimos por aquí en el programa. Sí, ella también está en esta misma causa, está casa de rescate de huesitos y croquetas, que es de Alejandro, va a estar Luz Morales, que de manera independiente, pues también hace su trabajo, rescata, y en su mayoría funge como hogares temporales de otras rescatistas, ella es la que le echamos los perritos a su casa, la mayoría también. Están unas chicas de adopción de César Martín, que es un, no se han escuchado mucho en Face, pero bueno, también tienen un trabajo bien bonito también con animalitos de las orillas, y este, también mucha concientización por parte de ellas, son de las que participan, y activistas animalistas, también un grupo que también tiene sus propios perritos, entonces, vamos a estar un montón, somos siete los que estamos dentro de este evento esta vez, somos los únicos siete. Y si no me cree, puede pasar ahí por el parque de Morales, ya podemos ver la lona, ¿de qué lado está puesta la lona para la gente que quiere ir a ver el programa? La lona está frente a la entrada del parque de Morales, frente a lo que es el hospital central, en un, bueno, de frente a un costado a mano derecha está la lona, ahí está todo el programa, el horario que va a llevar cada programa, lo que va a haber, y este, pues toda la información ahí la tenemos ya. Patrocinios y los beneficiarios. Patrocinios también, sí, claro, hay gente que nos echó mucho la mano en cuanto a los patrocinios, desde donarnos algo económico para poder solventar los gastos de lo que son toldos, mesas, sillas, renta de equipo, todo. Realmente, este, no nos dieron nada más que el puro permiso, el municipio no hubo ni una silla, entonces todo lo hemos, y lo estamos tratando de solventar nosotros de todas las maneras posibles buscando el recurso. Déjenme, les recuerdo que todas estas personas rescatistas, por lo menos que van a estar, este, aquí en lo que es el evento como beneficiarios, son personas de a pie, personas comunes y corrientes, como usted, como yo, que tenemos un trabajo con el que sacamos el sustento diario, pero que aparte, un pedacito de su vida, un pedacito de su tiempo, lo dedican a rescatar a todos estos animalitos que están en situación de calle, lo cual a mí se me hace plausible, ¿por qué no? Porque a lo mejor no todos nos animamos, o no todos de veras nos echamos ese compromiso, esa responsabilidad, por eso, si usted ha pensado en algún momento ayudar a un animal, pero no lo ha hecho, este es el momento, y a lo mejor no le digo que se vaya y rescate a uno si no puede o no quiere, vaya y apoye este domingo a todos los rescatistas que están organizando este evento, consuma lo que se va a vender ahí, cómprele las vacunas a su perro, llévelos ahí al concurso de disfraces, asista, invite a las personas que saben que les puede interesar este evento, ya somos muchas, muchas, muchas personas, muchos ciudadanos que tenemos perritos, gatitos, conejos, bueno, de todo, de todo, entonces todos son bien recibidos, súper invitados a este evento. Así es, y también, bueno, este, la puerta está abierta, se los he estado por ahí publicando en toda la red social, este, a quien tenga animalitos, realmente no que tenga un grupo o que sí lo tenga, realmente la puerta está abierta para todos, toda aquella persona que ayudó a un animalito y que lo sacó de la situación en la que estaba y que ahora busca una familia y no encuentra un espacio para poderlo llevar, ese es el momento, la puerta está abierta para el que sea, mientras el animalito vaya sano, vaya limpio y vaya vacunado, el espacio es libre para todo el que lo quiera. Tampoco se trata de grupos. No, aquí no es grupos ni ni Laurita, no, no, aquí somos todos por el bien común, yo creo que se trata de hacer crecer, de de unir esfuerzos y que esto cada vez sea cada año y y si se puede dos veces al año y que cada vez sea más fuerte, ¿para qué? Pues para encontrar casas, yo creo que la finalidad siempre debe de ser los espacios y las puertitas de las casas que se abren, yo creo que es lo único que importa, todo lo demás es, son cosas de la vida. Laura, si yo quiero ir y y me interesa o ya tenía en mente adoptar a un nuevo miembro para mi familia, ¿qué requisitos debo cumplir? ¿Qué papeles debo de llevar? Ese día nada más les estamos solicitando que lleven este copia de comprobante de domicilio y de IFE y este correa y collar. No se vale llegar a adoptar un animalito sin tener lo que es básico en el que es tu collar y tu correa. Es una manera de protección para ellos y para nosotros porque es un animalito que apenas los conoce a ustedes y se va del lado de nosotros, entonces es un pequeño caos para ellos, entonces es su seguridad. Esas cuatro cosas son las básicas que estamos pidiendo para que algunas los van a entregar, pero con la encomienda de que en la misma semana va a haber una siguiente verificación para que el animalito exactamente llegue al lugar que se dijo, en las condiciones que se les dijo y que esté bien, entonces ese es como el inicio. ¿Se le da un seguimiento a estas mascotitas que se van a ir a su nuevo hogar? Claro que sí, es es la finalidad porque realmente uno las entrega y es como si va alguien y no sabes ni quién es, entonces yo creo que hay que confiar, pero también hay que desconfiar, entonces sí se los damos, pero luego vamos y los buscamos. Esa es la verdad de esto, pero es lo único que les pedimos y sí, sí, sí sabemos quiénes lo vamos a entregar, claro que sí, hay de todos, de hecho hay mucho mesticito, hay muchas cruzas de uno con otro y de verdad van a ir muchos perros de raza por ahí, por si alguien tiene espacio, va a haber por ahí unos grandanés que requerimos acomodar, muchos de raza como mucho mestizo, por ahí van unas de las mías, este March y Abril, que son perritas que las vamos a llevar hasta el evento porque van a ir en su silla de rueda, quiero que también la gente tome conciencia de que. Claro. De que un animalito aunque quede parapléjico o que esté menos válido, también merece una vida y merece una familia y que también abran las puertas de su casa para que ellos. Y que ni les importa, ellos andan felices en la sillita de ruedas. Exactamente, estamos peor, nos pisan, no saben, ellos es como si no hubiera pasado nunca nada. Claro. Laura, tenemos un número aproximado de cuántos perritos va a haber ahí el domingo para adopción. Estamos en un registro de setenta seguros los que se van a mover en un espacio de dos pasarelas, vamos a tratar de que la mayoría, al menos cincuenta estén luego luego por la mañana, que es a las diez, diez y media aproximadamente, y luego se retiren al cabo de la una de la tarde, la mayoría, porque para la una y media ya ingresaron otro número de animales que vienen a lo mismo, pero que van a hacer un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque es muy difícil para ellos estar en un ambiente de música, ruido. Sí, claro. Mil perros, mil, entonces se empiezan también ellos como a. Estresar. A estresar mucho, entonces lo ideal es que estén en el tiempo que deben de estar bien, y luego retirarse, si alguno no se va en adopción, retirarse para que regresen los otros. Digamos que es como un trabajo, trabajar medio turno, igual que nosotros, se van descansando, así es esto también con ellos, porque pues también merecen este respetarles lo que ellos toleran nada más, no más. Entonces, las personas que estén interesadas, ya lo saben, va a haber una pasarela de adopción tempranito. Diez y media. Y la otra, como una y media. Una y media. Pero bueno, no se agachan, no lleguen nomás a la pasarela, llegue ahí a ver todos los demás números y a consumir de lo que va a haber ahí. Sí, por favor.